El mar de la ciudad de Guadalajara Y entonces, al mes de pasar 22 kilos o que sea, pues pesa 18, 18 Se me ha ido de ahorita O me colaba o me comía el pino Ya 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 ¡Salto, salto! ¡Salto, salto! ¡Salto! todo el tonelado y y empotrada y y y y y Casi te empoto el chaval. Es que te oigo ahí. Arbol. Epa, el pequeño. Qué mal puesto ahí. No. 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 pero yo no me las he puesto para variar, me cago en la vida a ver las cobras cuidado con el estocón estocón yuhuuu estocón 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 ¿Este? ¿Este? No he cambiado, no creo. Sí señor. ¡Ao pa' ahí! ¡Ao pa' ahí! ¡Joder! A ver ya. ¿Cómo va a grabar que cabrón? ¡Joder! 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 ¡Qué buena! ¡Esta es mucho más bonita que aquí! ¡No es bonito ese paso, eh! ¡Este paso vivo! ¡No, pero el paso es mucho más bonito que aquel! ¡Bueno, demasiado gracioso! ¡Aquel no tiene nada! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Ehh! Ya está... Hay un corte allí, eh... Con la rueda... Con la rueda lo han hecho... ¡Epa! Tira un poco allí... ¡Majerad marinar! ¡Majerad marinar! Esto bien, me ha gustado. Suave, ¿eh? Subida ahora larga. Subida ahora larga. Ahí está el punto. Cuidado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Para, para, para Para, para, para para Para, para Para, para para Para, para 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 para